Con motivo de la celebración de la 25ª edición de la Semana de la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, Bilbao ha acogido una carpa informativa donde profesionales de enfermería del Hospital Universitario de Basurto han realizado chequeos médicos a los ciudadanos que lo han deseado y les han explicado de forma personalizada cuáles son los factores de riesgo que padecen para calcular el riesgo cardiovascular que pueden sufrir y a la vez diseñar una dieta personalizada y adecuada a sus problemas. Esta campaña ha pretendido sensibilizar a la sociedad de la importancia de llevar una vida sana para vivir más y en mejores condiciones. Y es que en la actualidad el 10% de los fallecimientos en Euskadi son derivados por infartos de miocardio causados por la arteriosclerosis. La arteriosclerosis no es otra cosa que la base lesional que va a provocar a la larga o a la corta, depende de los factores de riesgo, la obstrucción de las arterias y cuando una arteria se obstruye se genera una falta de riego en los tejidos o en los parénquimas tributarios de dicha arteria. Imagínense una arteria coronaria que se obstruye y provoca o bien una angina de pecho o un infarto de miocardio. Si esto ocurre en el cerebro se provoca un ictus. ¿Qué podemos hacer para evitar todo este proceso lesional que acaba con la obstrucción de las arterias? Pues no fumar, tomar una dieta cardiosaludable, aquí tenemos un gran tesoro que es la dieta mediterránea. Evitar el sedentarismo, andar al menos una hora al día a paso ligero, cualquiera de los deportes que estén permitidos y adecuados a nuestra edad y a nuestra condición. Evitar situaciones de estrés. Si somos diabéticos tratar la diabetes con los tres pilares que es la medicación, el ejercicio y la dieta. Otra serie de factores como es la obesidad. Estamos en un país donde se come fantásticamente pero se come en exceso y se bebe en exceso. En esta carpa hay enfermeras destacadas que están midiendo a la gente lo que pesan, el índice de masa corporal, están tomando la tensión, se están haciendo análisis de azúcar, de glucosa, de colesterol, etc. y se están dando recomendaciones dietéticas personalizadas. Creo que es una buena labor cara a una población que se merece vivir más y mejor.